Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones, no puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo mas, que hace un año atrás, siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad, se sienta a mi mesa Me invita a brindar, por esta tristeza Una sensación, inevitable Al fin, te faltas tu, voy a morir Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Y en la capital, José Gómez Y otra consentimiento, de los geniales En Barquisimeto, ponla a sonar, Richard Díaz He tratado inútilmente, sin parar la idea Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te amo? Si yo te amo, si yo te amo